La tarde este martes 26 de marzo, estudiantes de la normal citaron a diversos medios para dar una conferencia de prensa sobre los movimientos y las movilizaciones que van a seguir en el estado de Oaxaca. Parte de los reclamos fueron que la prensa siempre los señala y los fotografía para exhibirlos. La pregunta que Seleis hizo fue por qué estaban por medio de tabletas y celulares grabando la cara de todos los medios presentes. La relación que tienen con el Magisterio Oaxaqueño, ¿hay respaldo? Entonces, ¿seguirá la ofrenda o la que se podría pasar mucho o también volverán parte de la sección? Sí tenemos el respaldo de la sección 22, eso está más que claro. Nosotros somos una organización independiente, somos un organismo aparte. Entonces, claro que sí, tomamos en cuenta y se le agradece a la sección 22 que estén terminando por nosotros. Pero, ya es. Bueno, también es conveniente aclarar que las situaciones que se mencionan, como el saqueo de gasolineras o este tipo de cuestiones que se han manejado muchísimo en los medios de comunicación, sean aclaradas en estos momentos. Porque se menciona incluso que el bloqueo o el acordonamiento que se llevó a cabo en Plaza Oaxaca, nosotros como normalistas estuvimos reteniendo a personas, lo cual no fue así. Sí, porque incluso hubieron elementos policíacos que entraron para que estas personas pudieran ser retiradas. Pero ellos se mantuvieron bajo su propia responsabilidad y voluntad. Y queremos aclarar esa parte. Así como que no hubieron saqueos en esta plaza Oaxaca. También lo del saqueo a gasolineras, esta actividad no fue cometida. Sí estuvimos bloqueando en la gasolinera, pero en ningún momento estuvimos tomando de ese combustible. También aclaramos que en ese momento, en los momentos en que hemos llevado a cabo nuestras actividades, y se llama a ruedas de prensa, y quisiéramos que lo comentaran. Nosotros llamamos varias veces a ruedas de prensa y realmente no sabemos por qué razón los medios de comunicación no se acercan para preguntar qué actividades estamos haciendo y por qué las estamos haciendo. Siempre prefieren, por morbo o por algún interés particular, estar fotografiando y queriendo evidenciar a nuestros compañeros. Entonces, cabe aclarar que como lo preguntaban hace momentos, que si íbamos a seguir con nuestra lucha, claro que vamos a seguir porque son 21 puntos los del pliego petitorio. Porque si bien muchas veces plantean de que nosotros nos oponemos a una evaluación, pero realmente no es así, porque si queremos manejar el término evaluación, no deberíamos involucrarlo con estos mecanismos que plantea el gobierno federal, que básicamente es un examen de oposición y sabemos que únicamente un examen de oposición no puede llamársele evaluación. La evaluación pudiera consistir en otros rubros, en otros mecanismos que pudieran realmente afirmar que como lo maneja la reforma educativa, que la persona que va a ser contratada sea idónea para ese cargo. Los estudiantes de la normal se negaron a contestar el cuestionamiento de los medios sobre la situación de sus compañeros liberados la madrugada de este miércoles tras pagar una fianza de poco más de 60 mil pesos. Los estudiantes indicaron que ante la falta de concertación de una mesa, tuvieron que tomar acciones y realizar acciones de protesta. Asimismo, advirtieron que continuarán con sus movilizaciones en tanto no tengan respuesta a sus demandas. Indicaron en conferencia de prensa que el pasado viernes 21 en curso, fueron agredidos por el gobierno del estado, justificando el hecho con actos de violencia, satanizando su protesta, por lo que acusan a la administración estatal de las heridas que tienen varios de sus compañeros. En este acto violento indicaron que sus derechos fueron violentados, además de que fueron abusados psicológicamente, de que los medios manipulan la información con tintes amarillistas, por lo que exigieron exista transparencia en cuanto a la información que se da sobre su movimiento. Los normalistas indicaron que continuarán su movimiento hasta que su pliego petitorio sea aceptado por completo. Por el momento, se mantendrán en casas de campaña y estarán dentro de las instalaciones del crero. Por otro lado, colocaron murales y mantas donde exhibían fotografías de los abusos que los estudiantes denuncian del trato de la policía estatal. Reportó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.